La luna también te dejo la silla y cuando tenga el concierto te guarda inhalar la taquilla Regálale la taquilla pa' que él vea como oye en Q1 Los fritaleros en la tarima lo humilla Ellos se quillan porque en este momento tengo la silla Y fritaliando me he buscado pa'l de veces la manilla Dice, primeramente vi los son raperos buenos Lo humilla en la tarima, yo en todo terreno Conmigo no, que te dejo como un reno, no eres bueno En este clan simplemente eres más o menos Así que cállate, estúpido, que llegó el que rapea Tu flow no tripea, te dejamos el culo como jalea No tienen ni idea Cuando yo le tiro no es de teatro, yo soy un astro Él es gay como Cristian Castro Tiene razón, él es todoterreno Porque nosotros cuatro se lo metemos al 4x4 Al 4x4, pero mejor centro Improvisando el que tiene aquí más talento Una pregunta, todo lo arrepiento No he ganado ningún concurso Pero soy el fritalero del momento Tú eres el fritalero del momento Pero de qué momento Si tú eres el último, si hablamos de talento En este momento tú no tienes base ni argumento Y es mejor que siga cargando funda No tienes fundamento Aquí eres fundamento Pero en el momento yo me presento Yo no sé que tú estás hablando de talento Y te argumento a este excremento que es basura Porque yo soy figura Te gana RHYG También Melvin la cura Tu almutazo que se meta Le vea al profeta Como quiera yo vuelo y despego Como lo cometa Bueno, hay raperos que quieren dar carpeta Suben video con este y eso no es novedad Ganarle al profeta Pero no importa Melvin te lo exporta Lamentablemente cuando rapea A otro lado se transporta Verdaderamente te cuento Hablaste mentira Va a tener que pelearte con este Por el fritalero del momento El rapero del momento Sin un argumento Será que para su juego Mejor que le cambien el reglamento Tiene razón El rapero del momento El único rapero que su cabeza No hace ningún invento Bueno, pero en esto yo tengo suerte Porque en realidad rapeando Yo te doy la muerte Mucho lequilla Mi trayectoria No he ganado batalla de gallo Y en septiembre me voy pa' Colombia Ten cuidado Que el profeta aquí improvisa Porque en realidad Yo me muero de la risa Yo soy humilde Y a la vez se cotiza Y lamentablemente Pa' Colombia A mí no me van a negar la risa Primeramente idiota Los dominicanos pa' Colombia Ni risa le dan Viajan solamente con el pasaporte Malito estúpido Tú ni siquiera Has visto el norte Quería responderle A este pana Que también dijo una vaina Que hasta se me olvidó Porque sonó muy rana Y yo no estoy en maquinada Tirándole estos ranas Que piensan que van Desgraciado Como tú me mientas Lo de la risa A gente igualado Es como sale un puyón A un nacido batimao Así que por favor Manao Mejor cambies el tema Que de todo el mundo Le entienden el tema Se le suben los problemas Se le suben los problemas Pero tengo la actitud Porque es la realidad Solo hablan de la risa Son estúpidos No hallan más que decirme Solo hablan de eso Es el proceso Por eso es que GQ1 Siempre los freestyles Le hace el sexo Lo que me quilla De este estúpido animal Solo te hablo de la risa Es la única trayectoria Que tú tienes en el freestyle Ahora te digo una cosa Yo te pongo en pose Si hablan de mí Tengo una trayectoria Más larga que tú Desde el 2012 Pero ¿Cuál 2012? Me invito loco Si tú me conociste a mí Siendo rapero Aquí mismo en el parque Divir bien A ti Y te piles Cuidero Y estoy caldo Métete el huevo Alante de tu coro entero Te lastima que tú Tengo una trayectoria Desde el 2012 2017 Y casi mente Nadie te conoce Te maté el butterclose Que tú sabes Que te pongo en pose Y te hace me dar un irame Alante de tu coro entero Cuando me siento presumido Increído Y no estoy contento Digo Melvin calma Que sabes que hay GQ1 Que tienes dentro Así que Por favor Tengo que arrematarlo Como voy a GQ1 Que también viene Montarte la pura Pero sin censura Porque te soy mala palabra La puerta está cerrada RH llegó Para que se abra Tú me entiendes Como es No hago paquete Aquello da el relevo Cualquiera de los cuatro Se mete Lo que pasa Mi hermano No quiso meterse Él Se le olvidó Lo que tenía embotellado Entonces como esto Es improvisado Rápidamente Lo que se me tiene Que quitar Y al lado El rapero del momento Él es la sensación Lo supongo Demuestra Que es una mala combinación Él quiere abrajar Pa' Perú En el avión Pero te suena Un boleto gratis Directamente A la destrucción A la destrucción Pero no soy un pariguayo Yo no viajo a Perú Y este año Hay batalla de los gallos Yo me voy pa' Colombia Y también Yo me voy pa' México Porque tengo Con toda la trayectoria Y mucho lésico Quítate tranquilo Que lo hago con plana Mamentablemente Tú no rapes Ni te vana Lo que pasa Es que tú eres rana Tante tres Ya no le he visto Ni en el espacio de Tatiana En el espacio de Tatiana Pero esta maldita rana Está hablando de viaje Y no ha pasado Ni de la katana Recuerda manito Que te va a chocar Una patana Y que tú no estás Pa' llegar Al nivel de esta plana Primeramente le respondo Este novato Va acá pa' Colombia A fumar hierba Y pa' México A vender tacos Porque a fritaliar Sé que no vas Porque pa' allá Vaya en que oá En el 17 A representar A representar Yo soy el rapero Que te liquida Tú eres un freestyler Suicida Él habla que Él no viajó Pero date cuenta Que yo soy el que viaja Joder de toda la vida Es de toda la vida Escucha a mis panas Por lo menos Voy a viajar a vender tacos Y tú te vas a quedar En Dominicana Y te digo una cosa El profeta se cotiza Ten cuidado Si pa' México También te digan la visa Cuando tú estés allá En suelo colombiano Y te den tu paliza No digas que tú eres Dominicana Eso sería de comunal Como a gente Cuando lo maten En el instrumental Te imaginas Venga, este es el profeta Y te diga Yo no sabía Que los dominicanos Eran tan fiertos Ok Que eran traspietos Como quieras Tú eres mi nieto Aquí yo te invito Porque yo tengo el concepto El dialeto Sueno perfecto Y como quiera la rima Aquí del caco Me lo invento En el momento Esto es pa' que Yankee One Coge pa' hacer Pa' que me puede improvisar Como se da clase Esto le habla Deprieto a Yankee One Sin saber Que este género Que queremos Fue los negros Que lo inventan Pero como tu cabecita No da pa' pensar Tú solamente Tengo cubriendo Los high-by-man Mira, tú ni siquiera Tienes que hablar de viaje Porque tú me vas Para tu casa Ahora y ya estás Haciendo el equipaje Tú eres muy negro Y no te ayuda el traje Porque la noche Te está sirviendo Hoy en día De camuflaje De camuflaje Soy un abusador De camuflaje Tú tienes el mismo nivel Desde aquí Se habla español Estamos en el 2017 Ya renóvalo Porque improvisando En esta vaina Yo vine Como lo acróvalo En particular No es desgraciado Miren que clase De palabras Este es inventado Lamentablemente Manao Cuando oí tu vocabulario Que que fluidez Yo dije coño Es que eso disparate Que te dice Piensa que eso Es un chiste En toda la batalla Que tú fuiste Como quiera La perdiste En verdad Profeta Tú lo que eres Un troteado Tú hay dos pilas De concurso Pero ninguno Ha ganado Genki Honor Lo revienta Gracias al camuflaje Se lo meto En su jeva De noche Y no se da cuenta En su misma cama No tienes que vestir En el champion De la americana Es decir Respóndale Que yo quiero No, 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 no Yeah Neta negro Él es increíble Le hace el sexo Porque se convierte En el hombre invisible Pero Él es más bruto Del planeta Te sorprende Que el profeta De bruto Te puede dar La receta La receta Pero yo te tiro Puya No le llegue Que yo más A tu mujer Porque lo confunden Con la sombra tuya Entonces no le llega Yo soy un desafinado El mundo me ha ganado Pero ese puerto Tú no me lo ha ganado Nadie me ha ganado Tú estás cogiendo Puile trote Está bien que estás muy goya Pero por lo menos Quizás menos Esa es la notada Que en verdad Tú estás pasando Mucha calamidad Mucha calamidad Pero yo lo pago Siempre me detaco Tú hubieras ganado Siento Ahora que te lo va a ver Creciendo total Tú me entiendes Cómo es Rappiando Me destaco Y ando como Drácula La estaca Siempre te distanca Tú soy la estaca Que porquería Soy la sombra de él Y tú copiándome Ya pareces la sombra mía Porque todos los vainas Que digo Tú quieres Decirla más palante Y ni siquiera Somos mío Yo no yo lo rapeo No soy sincero Cuando yo lo agarro Los dejo Como reggaetonero Y raperos Son de embossero Se vuelve tanta sombra Que en mota y compra Se convierten En el lucero Te digo una cosa Porque yo voy a crecer Porque no soy como tú Que no batalla con nadie Manito Por miedo a perder Te digo algo Que va a crecer Que va a crecer mi trayectoria Por eso mi hermanito En el frital Tú no vas a querer En la historia No, 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 no Yo voy a contar Te aseguro que va a necesitar Un ortopeda Ya no, no Yo doy la clase Es que en este momento Se va a pegar La famosa frase Tú no te acuerdas Que el profeta tripea Es que tú eres gago Se cumple el dicho El que se junta con cojo Al año cojea Dice que el que se junta con cojo Al año cojea Vente haciendo Haciendo poro conmigo Y toda fea Aventablemente Tu foco no te fea Ahora voy a dirigirme Con rimas A esta fucking diarrea Yo no soy una diarrea Vea Pero ya son 4 y 4 Y casi mente Me robaste la idea Porque eso mismo Era que le iba a responder El profeta Yo te tumbo de la mata Si no te tumbo a galleta Por eso es que tú y yo Siempre tenemos Encomendiente Si él te empieza Lo que voy a pensar Me copia telepáticamente Así que Por favor no impete Ok Y me hago de modo diferente Por favor que invente Póngame a otro Que yo no puedo Con este oponente Porque en verdad Tú no estás Te acorto de la mente Y como quieras Para rapiar Tú necesitas Otro componente Pero como tú vas a poder Con este exponente Si tú eres un trapo Yo soy un capo Inevitable que yo te reviente Yo te detapo Ni lo intentes Yo tú soy de mapo Y cuando te atrapo Fácilmente te arranco Los dientes Los dientes Pero tú no concuerdas Porque improvisando Tú lo quieres un cero A la izquierda El profeta Ahora te lo recuerda Tú eres duro Batallando en la calle Pero en batalla Te vuelves una mierda Te vuelves una mierda Ya lo sabemos Al final Todos en cristales También perdemos Tú dices que te quieres Tú ya la matas Lo sabemos Esta planta es carnívora Y le gusta la carne De moreno Te gusta la carne De moreno Las botellas Se te duran Más de cinco horas Coño Eso es bueno Porque lo tiraste Lo pensaste ahorita Y lo tiraste ahora Y ahora Y en que hones Tu culo perfora Tu culo perfora Rapiando duro Más de una hora Y me quedo con el profeta Que no ha salido De la computadora Y él ignora Las vainas de la realidad Que estamos muy avanzados Y esas rimas No se estiran En esta edad Es que él no puede soportar Vivir en lo virtual Y no se da cuenta Que compite Con inteligencia artificial Él solo quiere tirarme Una botella Yo se la respondo Como Pegaso Pero un trompón De lo que da silla Bueno, estamos viviendo En la inteligencia artificial Lamentablemente Mi hermanito Esto es el mundo real Te digo una cosa Tú me tienes alto Siempre estoy en la computadora En internet Manito Que me busco mi cuarto Me duran cinco horas Pero a las seis Se me olvidan Cinco horas Y las palizas Te duran toda tu vida Así que Suicida Olvida Que puedes ganarme Porque simplemente A nivel de rima No puedes te igualarme Pero cuál Toda tu vida Cuál toda tu vida Si toda tu vida Tú siempre tu infancia Tu viste perdida Como perdiste También la virginidad El día que tu papá Te violó Cuando eras menor de edad Cuando eras menor de edad Eso no es casualidad Ganarme en un freestyle Del profeta Eso se ha volvido Hoy su realidad Entonces tú me entiendes Que tu sueño Nunca se cumple Y tú me entiendes Hoy no es cumpleaños Pero la meta no la cumple Si yo soy pobre No me acomplejo Pero te voy a dar ahora En el freestyle Solamente un consejo De que él tenga dinero Yo no me quejo Se hace facebook de mujeres Para los otros días Ponesse a enamorar bien Bueno, viejo Bueno, bueno, bueno Infeliz Recuerda que el pobre Mi hermanito De algo tiene que sobrevivir Y te digo una cosa Sin consuelo El último viejo Que yo enamoré Que no se le paraba Ese era todo bueno Bueno, no sé que el pobre De algo Tiene que robar Mi millo Bota en la olla Que yo te profeta Y yo no llego A ella Tú me pisas Esa rima que tiraste Toda la culpa Repetir Ok Son cuatro Sabes lo que hacen Los raperos Que hacen de lo que sea Siempre por dinero Pero quedan tan pendejos Y di que es freestalero Y se busca la vida Enamorando viejo Sé que el profeta Por su cuarto En un momento retrocede Está que publique ese culo En todo tipo de redes Y solamente piensa En el dinero Que tiene que buscar Para que coman su nieto Pero yo te explico Lo que puede pasar Yo tengo el freestyle Para que la gente Lo pueda analizar El trasero por dinero Tiene que mostrar Que lo suben Todo tipo de redes Hasta en redes de pescar Bueno, redes de pescar Pero tú eres un patán Y como a esos americanos Le gusta lo negro Le presenté el culo De Yankee One Y luego yo lo hice Ser locura No quedaron satisfechos Y le mandé una foto De Melvin la cura De Melvin la cura El B dice Dice, dice, dice Este sube el culo A todas las redes Y es verdad Lo noto El otro día Me topé con el culo De un profeta en Coroto Y dios mío ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mira Es que el profeta De un profeta en Coroto Pero no sabía Que era tan fanático Que en el culo mío Tenías hasta fotos No sabía eso Compa yo te ploto Él decía en Coroto Se vende muy barato Porque está roto En el anuncio decía Este culo no se gasta Estre en Marca Y lo vi en oferta Lo tenían Y lo tenían en subasta No, 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 manito Rechete a plata Ese culo tuyo Todo el mundo le da Y nunca se gasta El profeta sabe Que a nadie engaña Él con su trasero Tiene demasiada Demasiada calamaña Sabe por qué El trasero se le empaña Porque quería subirlo En una red De la que tiraba El hombre araña Y no me siento bien Inigualable Mierda Porque lo penetré Desde el 2003 Él no va a poder Con Genki O'NNN En el 2003 En el 2003 Él estaba quedando ese culo Hasta por una recarga Para su V3 Pero verdad yo le encontré A él en ese tipo de cosas Y me dije No te juntes con un profeta, con una maricona peligrosa. Una maricona peligrosa, no es como una rosa, pero JG es la rima que el trasero le destroza. Él tiene trasero de una bruja, él lo subasta por sus traceros. Nadie empuja y JG se empuja. Bueno, vamos a cambiar ese tema porque no tengo relevo. Ya suelten mi culo mejor, codíceme mi huevo. Ahora, por tu culo. Porque mi huevo sí está codiciado. El huevo mío es un poquito aniquilado. Por tu culo no te vamos a discriminar. Tú tienes fotos de mi huevo y nadie te dice nada. ¡Ahhh! 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 Y ahora lo tienes publicado en todos lados. Tengo fotos de tu huevo, si tú quieres te lo enseño. Es que nunca en mi vida habías visto un pene tan pequeño. Entonces solamente con razón, lo pongo al lado de los pelos que me salen para hacer la comparación. Tu huevo no es pequeño, Yenquione. Deja esa payola. Que su mujer me dijo que lo tenía como una tingola. Así es que estate quieto que RH controla. Los maricones estaban dando cuartos, para ti no te daban ni una pasola. Ni una pasola. Un pene pequeño y muy lógico. Era tan pequeño que era un pene bacteriano y era microscópico. Pero sabes que yo le puedo responder. El pene mío, el diablo, se lo tuvo que entregar a Sacer. Era microscópico. Era la médula. Y lo estudiaron y lo confundieron hasta con una célula. Ese pene es demasiado pequeño. Preguntaron de quién es el pene. Y Mabel dijo calladito. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Soy el dueño. Yo soy el dueño.